En este momento nos encontramos en el palco central, ubicado en la Plaza Libertad, más conocida como la Plaza 16 de Julio. La alcaldesa del Alto, ya vestida de pollera, ya ha subido al palco, juntamente con autoridades, el presidente del Consejo Municipal, don Fernando Rivero, concejales que están en este momento y en el palco central, y por supuesto la población que hoy ha venido a observar esta entrada de la 16 de Julio. Así se vive este panorama de fiesta acá en la urbe alteña. En este momento la alcaldesa del Alto ya está en el palco central, se está bailando ya la cueca con los pasantes de la Virgen del Carmen, con los nuevos pasantes también, ya tenemos pasantes de 2023, junto a autoridades municipales, concejales que están hoy día en este inicio de la entrada de la Virgen del Carmen. ¡Listos! ¡Preparados! ¡Vamos en la cuequita! ¡Y las palmas arriba! ¡Listos! ¡Vamos acompañándonos con la roma de esta Hermosa, laее Vedicación! ¡Listos! ¡Vá離as!